Mi madre llora, prende una veladora. Santa Fe Clan tuvo que caer muy bajo para llegar al éxito. Salió del barrio, sobrevivió a riñas callejeras y superó una fuerte dependencia a sustancias ilícitas. Todo para llegar a ser considerado uno de los exponentes más importantes del rap mexicano. Ángel Yair Quesada Jasso nació el 29 de noviembre de 1999 en Guanajuato. Y creció en una colonia humilde de la cual tomó su nombre artístico, Santa Fe. Aunque de pequeño disfrutó de una niñez normal con juegos callejeros y cuates de la cuadra. Fue la música lo que verdaderamente hizo de su infancia una etapa feliz. Pues su padre en vez de comprarle juguetes, le obsequió algunos instrumentos sin saber que esto marcaría el camino de su angelito. Cuando entró a la educación básica demostró poca habilidad para la escuela. Por lo que salió de las aulas y entró a las calles. Así que su carácter se forjó en el barrio. Aunque desde muy pequeño la música lo llamaba. Lejos de ser algo bueno quebrantó su niñez. Pues al cumplir 10 años comenzó a escaparse de casa para ir a los bailes. Un ambiente lleno de sustancias ilícitas. Riñas, callejeras y malas influencias. Aun cuando iba en compañía de su hermana. Esto no era algo apto para un niño. Sin embargo, ya no habría marcha atrás. Pues el ritmo de la combi incrementaría su pasión no solo por la música. Sino por aquel entorno lleno de excesos. Poco a poco conoció a más músicos de la colonia. En un principio solamente eran sonideros. Pero después se encontró con las pandillas de freestyle. Fue así que descubrió el mundo del rap. Y con ello vendría una fuerte dependencia a sustancias ilícitas. Así como enfrentamientos callejeros que le darían la popularidad del problemático del barrio. Todo esto antes de que cumpliera 12 años. Tal vez no era el camino más sano. Pero este mundo le daba una oportunidad en la música. Y para cuando cumplió 13. Sus carnales le grabaron su primera canción. Por supuesto, nada serio. Solo algunas rimas de un niño con muchas ganas de salir adelante. Y una edición sumamente casera de su amigo el ratón. Aunque para muchos esto podía ser insignificante. Para Ángel sirvió de total inspiración. Sin embargo, en casa sospechaban que andaba en malos pasos. Y con la intención de rescatarlo de las calles. Lo obligaron a ponerle fin a sus amistades. Aunque la intención de la familia era que Ángel se alejara de aquel ambiente pesado. Jamás quisieron separarlo de su pasión. Por lo que, a pesar de la fuerte crisis económica en la que vivían. Su padre con mucho esfuerzo ahorró algunos pesitos. Y le compró un micrófono para que hiciera sus canciones desde casa. Sin embargo, aquel intento fue en vano. Pues a partir de este momento, no solo comenzó a producir para él. Sino que pronto se volvió popular en la zona. Y varios amigos de las batallas de freestyle. Hicieron fila afuera de su casa para que les grabara sus letras. Por realizar este trabajo, nunca cobró ni un quinto. Ya que esta fue una forma de darse a conocer. Y aunque no tenía dinero para salir de gira a eventos locales. Nada lo detuvo. Y con tal de seguir haciendo música. Hizo de todo para ganarse unos pesos. Lavó coches, limpió casas y hasta cantó en el transporte público. Como lo único que quería era ser escuchado con las ganancias de sus trabajos. Grabó algunos CDs con sus letras. Y se dedicó a regalarlos en eventos. Para los 18 años, sus canciones ya eran conocidas en los grupos populares de la zona. E incluso contaban con varias reproducciones en SoundCloud. La plataforma donde subió toda su música. Fue así que sus letras llegaron a los oídos de uno de los productores de Alzada Rap Trap Records. Disquera en la que obtuvo una oportunidad para entrar a las grandes ligas. Firmando su primer contrato discográfico. Y poco después de lanzar sus primeros sencillos. Se posicionó como uno de los mejores raperos de México. Aunque su crecimiento en el mundo musical fue instantáneo. Ha tenido que soportar fuertes críticas por su aspecto físico y flow al expresarse. Sin embargo, él presume con orgullo su origen. Pues como dice él, jamás dejará el barrio porque es parte de él. Así lo hemos visto. Regalar despensas, juguetes y por supuesto conciertos gratis para convivir con la comunidad que lo vio nacer. Este es Santa Fe Clan. Un joven lleno de pasión por la música, que ha demostrado que ni la pobreza ni la precariedad son obstáculos para cumplir los sueños. Pues no importa de dónde vengas, sino a dónde quieres llegar. Con tan solo 21 años ha dejado huella en el rap. Y con sus poderosas letras y gran talento, podría convertirse en el Snoop Dogg mexicano. Y para ti, ¿quién es mejor, Santa Fe, Clan o Babbo? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.